¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidas de nuevo a mi canal. Como ya saben, por el título vamos a estar realizando este diseño un poco abstracto, pero la verdad es muy sencillo de lograr y me parece que se ve muy elegante. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Todos los tonos de esmalte que voy a usar son de la marca Bardot, y en este caso este es el número 9, ellos no tienen nombre específico, solamente tienen número. Y estos son los esmaltes Petite, no sé si es como por la forma o realmente no sé, pero se llaman Petite. Y lo que yo voy a hacer es aplicar una o dos capitas, eso depende de ustedes, en todas mis uñas. Luego me voy a ir con este tono que es el número 3, y este es muy bonito, ustedes ya lo conocen en mi canal, y voy a estar haciendo brochacitos más o menos de este estilo. Tomaré el tono 95, que es como un naranjita, la verdad me parece que no es el mismo color que está en la tapa, creo que hubo un problemita por ahí, está el número 94, que de igual manera vamos a estar haciendo algunos brochazos en las uñas. Ustedes deciden en cuáles. Me voy con este tono que es el número 12, y es un tono gris, casi casi blanquito, y pues la verdad me gustó como hacía un poquito el contraste, así que escogí este. Luego nos vamos a ir con el número 12, en este caso este es decorativo, para que tengan en cuenta la diferencia entre el gris y este negro, y voy a empezar a hacer simplemente como unos punticos un poco alargados, como están viendo en pantalla. La verdad es bastante sencillo. Nos vamos con el número 1, que es decoración, y este es un tono blanco que también viene con la brochita, sin embargo yo preferí utilizar mis propios pinceles de nail art, si se dan cuenta estoy haciendo punticos, un poco de rayitas como en forma de espiral, y cosas de este tipo. Ustedes deciden, la verdad, que hay que dejar salir toda la imaginación y la creatividad. Seguiremos de igual manera haciendo puntos un poco más alargados, vamos a seguir haciendo espirales con el blanco y el negro. Aquí sí, como les digo, es decisión de ustedes, es un diseño como bastante abstracto, es decir, depende como de cada persona los detallitos que le quieran colocar, pero bueno, más o menos así es como va quedando nuestro diseño. Yo quise probar este tono que es el número 67, que es como un tono jaspeadito, pero solo lo apliqué en una uña porque ya luego me arrepentí. Pero bueno, vamos a finalizar el diseño con este brillo secante que se ha convertido en uno de mis favoritos, me parece que es súper líquido y seca muy rápido las uñas, así que está por el momento en fase de prueba. Y bueno, por aquí está nuestro diseño terminado. A mí me gustó muchísimo, siento que se ve súper sencillo, súper relajado, y aparte como que le da cierto estilo un poco peculiar a tus uñas. Aquí nos volvemos un poco picazo con el arte abstracto. Yo las invito, como siempre, a que se suscriban a este canal si fue que les gustó el video. Y no siendo más, yo las veo en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!